que buenas tardes hoy es 5 de septiembre el 2022 estamos festejando o más bien margarita cumple años hoy no vamos a decir cuántos porque las mujeres nunca quieren decir cuántos años cumplen dice que no ha pasado de 15 ahí está margarita no ha pasado de 15 años se quedó en los 15 quiere dar la cara y pues hoy está invitando a todos sus hijos nietos a unas a unas enchiladas que ella misma va a preparar aquí está leslie quiere quiere decir a tu madre para mañana la mejor fiesta y quiero que todos mis hijos no algo así que no me falte ninguno de mis hijos no voy a llorar pero es la mejor y entonces ahí va a haber un problema porque todos todos dicen que es tu mamá es la mejor del mundo pero para mí sí lo es todos entonces hay una controversia y aunque la amo mucho y y que nunca se vayan de aquí porque si se vayan no voy a saber qué voy a hacer ok tengo que cortar este vídeo porque ella va a llorar y empieza a gritar ok bye aquí está margarita preparando enchiladas no sé si así se hace y aquí están los nietos y hijos y mueras bueno una muera un hijo y unos cuantos nietos pero aquí estamos ahí viene otro pero ya se escondió aquí estamos en el cumpleaños de margarita y también llegó icely y blanquita nieves galletas con leche y mole muy buena combinación esto es Blanquita Nieves la Yaxiri muy risueña como está en cámara quiere salir muy en cámara y aquí está Margarita la compañera muy feliz eso, hágase la luz y se hizo la luz han llegado más otro hijo más y nuera de Margarita ya la compañera está Peter también, Exela y Blanquita Nieves no pierde tiempo, ya está durmiendo no pierde tiempo ahí está Margarita muy feliz hoy es su cumpleaños no les digo cuántos adivinen y ahí está Leslie no puedo preguntar a Leslie porque ya voy llora mejor vámonos y ahí está Friolita Friolita ¿qué quieres decir a tu madre hoy es su cumpleaños? que feliz cumpleaños que la quiero mucho que se vaya cumpliendo muchas más y la quiero mucho y que Dios las bendiga y que Dios las bendiga ¿qué le quieres decir a tu mamá hoy es su cumpleaños? ¿qué es su cumpleaños? ¿qué es su cumpleaños? ¿qué es su cumpleaños? ¿qué es su cumpleaños? ahí está ahí quedó ahí quedó ¿y tú Miriam? ¿no tienes patrulla? feliz cumpleaños a mi mamá y que la quiero mucho y que cumpla muchos años más eso es todo ahí quedó es mi bebé ¿qué le quieres decir a su esposa? pues quiero decirle a Margarita aquí está Margarita aquí presente quiero decirle que feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más y que muchas gracias por esta familia que tenemos tuvimos 10 hijos y ahorita hay 4 mujeres 4 hombres 9 nietos y pues ya tengo nuera tengo otras nueras yernos y pues me da gusto que hemos formado una familia con suerte grande grande y con suerte y gracias Margarita de que sigas cumpliendo muchos más y es todo yo creo que no tengo que decir que la amo ya ya deben de darse cuenta que la amo 10 hijos 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 de la cámara del teléfono más bien dicho ok, luego ya sigo grabando, ese es otro parque, se llama el parque Amón porque aquí hay puro jamón bye aquí estamos en otro parque aquí de los Tri-Cities Washington le llaman Tri-Cities porque hay tres ciudades pegadas que es Pasco, Richland Kennewick y hoy estamos aquí en el parque Amón está en Richland celebrando el cumpleaños de Margarita ella quiso venir a un parque y pues aquí estamos Heidi está haciendo corazones en la arena ha de estar enamorada ya te miré en qué nombre tú dices chiquilla bruta y a tal vez a punto de mojarse se quiere aventar se va a aventar se va a aventar ¿no? ¿te vas a aventar? y pues así es aquí estamos hoy 5 de septiembre del 2022 un parque más ok adiós se va el crucero está dando vuelta adiós adiós al crucero se va por todo el río Colombia llegaron los presentes para Margarita regalos y chula de bien no, todo el tiempo me regalan cosas todos no tiene que ser cumpleaños dice Margarita todo el tiempo me regalan cosas aquí está la banda de la banda de la banda aquí estamos otra vez otra fiesta más blanquita nieves es esa blanquita nieves blanquita nieves mi mante está dormido mi mante y aquí está chula Jenny y Jota el hermoso Jota ahí está siguen las pachangas aquí en Pascua Washington ahí está el cake cheesecake cheesecake y unas galletitas nos hubieran molestado pero pues ahí está ahí está sus regalos sus chocolates y según yo estoy haciendo ejercicio pero voy a tener que comer chocolates también te vas a poner como Santa Elena comiendo tanto chocolate ¿quién es Elena Juan? Santa Elena ahí se los dejo de tarea adiós adiós él dijo bien el bombero ¿y esta manguera le echó agua? no agua no se puede echar papá ¿qué pasó? mucha mucha carna se nos quemó ahí todos los nopales se fueron todos los nopales yo quería nopales hey Johnny cepion robolla no dale gracias a Dios que no pasó otra cosa pero yo quería nopales mucha grasa la carne papacita I know I know a lot of people and everyone recording no one's cutting the fireplace ¿lo tapas? ¿lo tapas? ¿lo tapas? ¿lo tapas? all right that's what we eat a fire extinguisher lo que reserva ¿no? ¿qué es lo que siempre me digo? un pedo de fire extinguisher tú se va a pagar hasta que se acabe todo el calentón se detiene ahí papá ahora el chesca le voy a dar a su burtex ¿por qué? sí, lo hagan sí, lo hagan un asado de nuevo ¿alguien hagan el nopale? ay manda se muerto todos los nopales se fueron ¿todo? yo quería nopales ¿no es ahorita ya? ¿ni modo qué pensé? ¿ni modo es aquí? ¿no es ahorita ya? no, ahí está ahí hey Johnny ¿no? no, no se hagan los nopales no, no se hagan los nopales por su cifra eh, se le quemó la carne se le quemó la carne ¿no? no me ha puesto se le quemó los nopales los nopales no se ponle y ya está para a mamá le gusta bien cocida ya quedó bien cocida ahí está para la compañera vaya pura ¿no? ¿no? ¿eso ya está buena? ¿eso sí? ¿eso está bombado? ¿cuál? ¿ya? ¿sí? ¿qué nombre? ¿qué nombre? otra quemazón allá dentro de la casa no se hagan los nopales vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 hey, yo, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? sí, ¿estás bien? además es la carne que se quemó por mucha gracia sí, eso ya se va a quitar ¿esto es el azador? ¿esto es el azador? sí, se va a quitar ok, beaucoup están muy chulas no, 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 no sí, sí sí, sí sí, sí, sí sí, 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 sí no, 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 no so, el azador estaba aquí look, they're hunting todo el madero está aquí es un azador so salvamos ahí unas fuentes no, 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 no ¡Ah! 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 ¡No! ¡No puede comer! ¡No puede comer! ¡No! ¡Abrele! Irving ¡Sup! ¡No! ¡Aquí no pasó nada! ¡La Guadalupe! ¡La Guadalupe! ¡Sí! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya he dejado ahí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Se queme todo! ¿Ya sirve? ¡Se hizo que se fumó bien quedado todo! Aunque sea... ¿Eh? ¿Ya, pa? ¿Ya cerró? ¡No, pa! ¡Ya! ¡Al revés! ¿No sabía que sirve? ¿Notas? ¡Al revés! ¡Ya! ¿Qué sirve? ¡Nomás tira una lavada! Mi amigo, si lo hubieras destapado aquí... ¡Pum! ¡Se quema arriba! ¡Se quema todo esto aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Se ahumó! ¡Se ahumó ya! ¡Freddy! ¡Eso se ahumó! ¡Se tuviera mucho! ¡Sí! ¡Eso militar no quería venir aquí! ¡No! 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 ¡Ibamos a tener que ser bomberos por segunda vez! ¡Si lo fueron dejado aquí arriba! ¡Esto se explota! ¡Bien! ¡Cuánto era la lavada! ¡Cuánto era la lavada! ¡Llego así! ¡E empezó a tronar y se hizo! ¡Y se iba a quemarron! ¡No! ¡Ay! ¡Así! ¡Papá! ¡Que muestras las spider whips son negras! ¡Que muestras las spider whips son negras! ¡Apá! ¡Que muestras las spider whips son negras! ¡Apá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papá! ¡Ey! ¿Sabes lo que pasa? ¡Ke un árbol! mi papá ha quemado el fuego maldito el fuego de la estructura el fuego de la estructura ahora que se coman las quemadas que es el favor? hubo una quemazona ya no mas porque mi papá le hizo el gusto a la compañera porque a ella le gusta su carne como le gusta su carne? pobrecito si? por eso? si fue su culpa entonces la iba a ser bien fritita como un poco si yo no le creía a Yanis Yanis me miró de cierre y ese yo no le creía y ella dije ay yo así quedo mi asador todo ahumado por la carne asada que le hicimos a Margarita hasta un botón se agotó de lo caliente que se puso pero no pasa nada todo salió bien fueron los últimos pedazos de carne tenía mucha grasa todo aquí por eso se prendió pero por lo menos comimos carne y así quedaron los nopales todos ahumados pero todo bien sale pues ahi luego le sigo grabando mas de la fiesta del cumpleaños de Margarita adios seguimos en la fiesta ahi esta Aria la bella Aria aqui esta aqui esta el precioso preciado Kevin linda la cristalinda y el hermoso Jota esta Junior esperando el cheesecake da de más familia ya el somigliani frota el cerudar y pide un deseo te espantaron con la quemazón del asador si tu el millón no 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 el que se espantó aquí fue Jonathan y se me atraspondado me quemaron las pestañas y a mi se me quemó la carne y los nopales y los nopales pero no pasó nada todo está bien pero aquí seguimos en el cumpleaños de Margarita no no dice chivulamillanis que le vi de haber llamado a los bomberos ajá chivulamillanis que ya si saben ya saben bye pues de aquí a las alturas les estoy grabando el cumpleaños pues no podemos invitar a todos porque si pueden ver apenas cabemos aquí los que estamos somos como unos 20 y allá está mi mante se quedó solo acostado allá miren chiquitas que me ha pasado aquí está chiquita 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 coco con el arco miren ¡Maldita, Elena! Pues nada más nos hacen falta dos personas que vienen siendo Pedro y Kevin ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, nada más faltan dos personas ¡Venga, sende un poco! ¡Venga, tomamos una tienda! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. ¡Zиты! ¡Bravo! ¡Z否! ¿Dónde estáGarren? ¡Otra vez! ¡Zonule! Un deseo en su mente, una, un deseo en su mente, una, como unos tres deseos o cuatro, muchos más, no le digan a nadie, esté sola, una, dos, tres, vamos a estar toda la noche aquí, entonces no voy a dejar de hablarme, bravo. Bueno, pues hoy quedó hoy 5 de septiembre del 2022, celebrando el cumpleaños de Margarita con nietos, yernos, nueras, novias de los hijos, esposas, nietos y más nietos, hay muchos nietos. ¿Eso no es mi amor? ¿Eso no es mi amor? ¿Eso no es mi amor? Es que no se puede decir mi deseo, porque sí, no, a mí se me perdieron, a lo mejor se cayeron de mi sobre, a mí se me perdieron, gracias, ese es el regalo de Margarita, es poquito, pero pues algo es algo, miren. No, no, me das muchas cosas. No, no, me da muchas cosas. You guys. Sí. You guys are going to be a postre. No. No, 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 me compro muchas cosas. Pero mi cumpleaños es el 24 de octubre. Y aquí es el 27 de octubre, Isela. y así nos vamos y Junior, ¿dónde está Junior? 24 de octubre Junior también hasta ahí hasta ahí, regalos Margarita, ¿listos? vamos está botiendo un montón no, Israel no necesitamos regalarme dinero todo me lo compro esto me lo regaló mi niña hermosa mira, lo regaló chula Janice chula Janice chula Janice y muchos corazoncitos y ya va a la escuela mi niña qué hermosa, chula Janice ahí está Janice pero tienes una foto ¿pero estás grabando una foto? no aquí es mi niña feliz cumpleaños mis corazoncitos y me dibujó también mi cake qué chula Janice gracias Janice yo creo que es la primer carta que le hace a la abuelita bueno, a mí yo creo que a sus papás no les ha hecho nada porque apenas está yendo a la escuela bajita latinosa le ha hecho una hablada esto me lo regaló Brianna, Freddy, Aria gracias Freddy, Aria Daisy déjala que se va aquí déjala 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 si quieren subir allá no, no sé qué no, yo no sé qué para usted a ver que se la pasa a alguien lele o no lele lele o no lele lele o no lele lele o no lele ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dicen? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y me lo regaló J Family Feliz cumpleaños Junior me dijo Yales Feliz cumpleaños Julianita, gracias Un aplauso para que se reanime ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Eso! 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 ¡Balazos! ¡Ok, listo! ¡Eso! Gracias por todo Gracias por todo Por todo Que hace Y mi familia Se le agradece Todo lo que Se le agradece Todo La quiero Mucho Mucho ¿Qué? Jonathan Sí Jonathan Y luego Maggie Feliz cumpleaños Y gracias por todo Maggie Ahí está Estoy muy llorona ¿Qué? Ahí está el regalo Y me dieron 100 dólares Gracias Gracias Es alabarlo Gracias Los flores también ¿Cuál te regaló? Este regalo Me lo regaló Una tienda De ¿Quién fue? Daisy Daisy Cristal Kevin Y Kevin Es grande Ahí está Gracias 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 Buen regalo Bacalola Bravo Ahí quedó Ahí quedó Mira Mira A mi mamá Que lo Abra Así Su 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 Que lo abra Ok Vamos a ver Álzalo Es su regalo Otra vez Tickets de los tigres De los tigres De los tigres ¿A ti sola? No Yo hasta la muerte Con tu papá Ahí quedó Brianna Freddy Eddie y Arian Me regalaron Ticket Para los tigres Del norte Para mí Para Israel ¿Y cuándo va a ser? Es noviembre 5 Oh noviembre 5 Gracias Gracias Porque esta la pagó Freddy Mi papá no puede pagar la kermes Fíjense No pero si va a ser el día de la kermes Oh pues no No Pero no importa Voy a este baile La kermes ya no conviene en noviembre Noviembre 4 Está bien Le quiero dar gracias a todos mis hijos A Maggie A Jonathan A su familia A Freddy A Brianna A su familia A Leslie A Heidi A Isela A Irving Al bebé Y a Daisy Y a su familia Creo que es que ahí está conmigo Le doy bien gracias a mis niños Y le doy gracias a Dios Me ha dado unos hijos tan buenos Y hasta ahorita Son muy buenos niños A pesar de que ya tienen sus hijos Ya tienen su familia Todavía siguen siendo buenos con nosotros Y los quiero mucho Y tengo a mi niña muy bonita aquí Y a mi Yane Y a mi Yeye Y a mi Kevin Y a mi Brielita Y a Y a todos ¿Cómo se llama la chiquitita? Y a Chiquitita Y a Chiquitita Y a Cristal Y a Junior Y a Juliana Somos unos buenos niños también Y esto niñita ¿Ya me contaste? Ya, 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 ya Ok, ahí cerramos este video Adiós Dale Y mi Jessi también se tomó una foto conmigo Nada más que él es muy este Muy Muy penoso Por eso me salió conmigo Pero Es mi niña también lo amo mucho Ok Y gracias a ti Israel Por haberme dado unos hijos You got it Take it away ¿Cuánto juntaste En total Margarita? Sí 750 Y yo nunca quiero que me celebre mi cumpleaños Pero ellos todo el tiempo me lo celebran 750 dólares para Margarita Hoy en su cumpleaños 5 de septiembre Del 2022 ¿Es todo lo que vas a decir ya? Y pobre de ti Cuando sea tu cumpleaños Porque vas a llorar como yo Y voy a sufrir Y voy a llorar Aunque no quieras llorar Vas a llorar Que ya veremos Ya falta Menos No, como un mes 24 Vale pues Bye Bye Buenos días mis amigos Así quedó el asador ayer Con carne Que tenía mucho Este Mucho gordo Y pues se prendió aquí En el asador A todo fogón Pensé que estaba peor Pero no No pasó A mayores Nomás el botón Como les dije anoche Se despegó de aquí Pero luego lo pongo Y pues así fue El cumpleaños de Margarita Nada más quería Compartir con ustedes Pues que no estuvo tan mal Ahí está Miren Nomás los pedazos de carne Y aprovechando también De una vez Este Quiero aprovechar Para mandar saludos A todos mis amigos Que miran los videos Especialmente aquellos Que Que este Que se toman el tiempo De De Pues como les digo De mirarlos Les doy gracias Tengo saludos Para Gente que los mira Desde Boca Ratón Florida Son de Personas de Guadalupe Ramírez De San Ildefonso Salinas Dar un saludo Hasta allá Muchas gracias Aquí se los mando A la familia Uraga Y pues aquí seguimos Muchas gracias Por todo Y Sigan viendo los videos Y comenten Cuando tengan chance Y Este Den su opinión Y pues Gracias Gracias por el apoyo Que me dan Y por mirar los videos Otra vez Gracias Y ahí nos vemos Adiós Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.